Música Nos encontramos en el laboratorio de geotecnia de la Facultad de Ingeniería. Desarrollaremos la práctica número 2 denominada granulometría. El objetivo es clasificar un suelo grueso por medio de un sistema de mallas. El sistema unificado de clasificación de suelos SUX nos indica que lo que pase de la malla de 3 pulgadas y sea retenido por la malla número 4 son gradas. Los granos que pasan de la malla número 4 y son retenidos por la malla número 200 son arenas y los que pasan de la malla 200 son finos. Al analizar los resultados del ensayo podemos obtener grava bien graduada, grava mal graduada, arena bien graduada, arena mal graduada, limos y arcillas. Si el porcentaje de finos es mayor o igual al 5% se tendrá símbolo doble. Gravas bien graduadas con finos, gravas mal graduadas con finos, arena bien graduada con finos, arena mal graduada con finos. En el laboratorio nos proporcionarán varios tipos de muestras y el equipo necesario para la realización del ensayo. Comencemos. Verificamos la limpieza y el orden de las mallas conforme al formato que se nos proporciona. Con la ayuda del laboratorista obtendremos la malla de la charola con el fuelo. 2.919,7 gramos. Bajaremos las mallas al fuelo. Y vaciaremos la muestra. Con la ayuda de una brocha, limpiaremos la charola. Obtendremos la masa de la charola para el cálculo de la masa inicial del fuelo. 594,75 gramos. Se tapan las mallas y se inicia el agitado durante 20 a 30 minutos. Se espera un momento para que se asienten los finos y obtenemos la masa del suelo retenido de cada malla. Tomamos la charola, la colocamos en la báscula y calibramos a cero. A continuación, empezamos el ensayo. Tomamos la malla de 3 pulgadas y observamos que no hay material retenido, por lo que lo registramos como cero. Seguimos con la malla de 2 pulgadas. Con la ayuda de una brocha, limpiamos la grava. Vaciamos el material en la charola, para obtener su masa. 691,27 gramos. Así, sucesivamente, hasta la malla número 4. ¡Gracias! Pasando la malla número 4 utilizaremos un cepillo de alambre de cerda suave para retirar el material de la malla. Y para la malla número 100 y 200 utilizaremos la brocha. ¡Suscríbete al canal! Ya con los datos obtenidos, continuaremos con los cálculos. Tenemos una hoja de cálculo donde vaciaremos los datos. Proyecto UNAM, localización Facultad de Ingeniería. Sondeo SPT-3, muestra número 6. Profundidad 4,50 a 4,80 metros. Fecha. Maza material más charola, 2,919,7 gramos. Maza de charola, 594,73 gramos. Para obtener la masa de la muestra inicial es igual a masa del material más charola menos masa de charola y nos da 2,324,97 gramos. Ahora anotemos masa del suelo retenido para cada malla. 3 pulgadas 0, 2 pulgadas 691,34 y así sucesivamente. Número 10, 296,65 y así sucesivamente. Suma total de material retenido 2310,91. Calculemos porcentaje de error respecto a la fórmula. Obtenemos 0,6%. Como es menor al 1%, la prueba se acepta. Para obtener el porcentaje retenido, en el primero sería 0 entre 2324,97 por 100 igual a 0. En el segundo renglón 691,34 entre 2324,97 por 100 igual a 29,74 por ciento y así sucesivamente. Para obtener el porcentaje que pasa, en el primer renglón será 100 menos el porcentaje retenido es igual a 100. Para el segundo renglón será 100 menos 29,74 y nos da 70,26 por ciento y así sucesivamente. Una vez trazada la curva granulométrica, obtenemos la distribución de tamaño de 10 Y es 1,7 de 30 Es 7,50 Y de 60 Que es 28 A continuación calculamos el coeficiente de uniformidad, que es 16,47 Y el coeficiente de curvatura, que es 1,18 Grava 75,96 por ciento Arena 23,33 por ciento Finos 0,11 por ciento Como observamos, el porcentaje mayor corresponde a una grava ¿El coeficiente de uniformidad es mayor que 4? Sí ¿El coeficiente de curvatura se encuentra entre 1 y 3? Sí ¿Y la arena es mayor o igual a un 15 por ciento? Sí Entonces, la descripción es una grava bien graduada con arena CW Hemos terminado la práctica de granulometría Vean los demás videos en el link que aparece Gracias ¡Gracias! ¡No te preguntes! ¡No te gustan! ¡Tengo! ¡Pubas Universidad! ¡Gracias!